Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido jugador? Hay veces que te quedas sin saber qué decir cuando estás delante de una mujer. Te quedas en blanco. Te suele pasar esto principalmente porque pones más atención en conseguir el resultado que en escuchar y en conectar con la otra persona. Y cuando realmente pones tanta intención en conseguir un resultado, desconectas del momento presente, que es lo más importante. Hoy en este vídeo te voy a enseñar una técnica para que puedas tener conversaciones interesantes y conversaciones infinitas. Porque sé que tus conversaciones son malas o tus conversaciones se acaban rápido, ¿verdad? Entonces esta técnica es para ti, ¿ok? Es la técnica de las palabras encadenadas. Pero te voy a decir una cosa. Antes de nosotros pasar a explicarte esta técnica, tienes que entender que tienes que desarrollar lo que se llama la escucha activa. Escuchar no es lo mismo que oír. Cuando tú escuchas, conscientemente te estás dando cuenta de todas las palabras y el significado que tiene para la otra persona y tú lo interpretas. Es como ella te está contando algo y tú en tu cerebro estás viendo ya la película. Literal. Oír es simplemente tener la mente en otros lados mientras una persona te está hablando y te vas enterando de cosas, pero te olvidas del contexto principal y al final eres un pinche descalibrado cuando estás hablando con la mujer. Que la mujer se está dando cuenta de que está hablando contigo, pero es como si estuviese hablando con esta librería. Literal. ¿Sabes? Que ni le responde. Entonces, ¿cómo vamos a jugar al juego de las palabras encadenadas? El juego de las palabras encadenadas es muy simple. Para eso tú tienes que hablar, ¿ok? Y contar algo tuyo. Yo qué sé, por ejemplo. Pues el otro día resulta que me estaba dando una vuelta en el parque y mientras estaba caminando, de repente se posó un pato delante mío. Y de repente empezó a emitir sonidos raros e interpreté que tenía hambre y ¿sabes qué? Al final acabé tomando un trozo de pan, se lo di al pato y el pato empezó a picarme a mí como una señal de muestra de amor. ¡Wow! ¡Qué bonita es la vida animal! ¿Te das cuenta? O sea, yo he dicho ahí varias cosas. ¿Qué significa palabras encadenadas? Palabras encadenadas es que cuando tú estás desarrollando la escucha activa, te vas a dar cuenta de esa frase cuáles son las palabras importantes que hay. Entonces, de la historia que yo he contado, ¿cuáles son las diferentes palabras que son importantes? Después, una para mí, el parque. Otra, el pato. Otra, el pan. Y otra, el amor. ¿Ok? Para mí hay cuatro palabras bien importantes. Si tú te das cuenta de que cuando una persona habla de algo, pues obviamente como que hay palabras que le ponen más importancia porque a lo mejor las pronuncia más, a lo mejor gesticula más, a lo mejor sonríe más cuando está efectuando esa palabra por ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer una vez que escuchas una frase de una mujer? Darte cuenta de cuáles son las tres, cuatro, cinco palabras más importantes y entonces hablar de alguna historia tuya, personal, respecto a esas palabras que son importantes para la otra persona. Entonces, te vas a ir dando cuenta que la conversación se va a ir moviendo y la conversación no se puede quedar estancada en un mismo tema porque si no es aburrido, si no es predecible. Entonces, oye, pues hablando, hablando de pato, yo resulta que el otro día... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer esto? Era una chica que estaba aquí en Sol, bro, en la plaza, esperando a gente de Erasmus. Entonces, pues básicamente, la chica me contó que era de Bélgica, que no conocía a nadie por acá y tal y pues ya por ahí me le fui y le digo, mira, pues perfecto, aquí tienes un guía turístico, ¿sabes? Y pum, cierre con teléfono y... ¿O te gustaría hacer esto? Y en eso, pues ya comencé a hablar con esta chica. Esta chica como que se intimidó porque sí le dejé claras mis intenciones, pero al final le dije, oye, te dejo mi teléfono y escríbeme para yo registrarte en WhatsApp. Y ya total, me mandó su teléfono. Ahora mismo estamos ofreciendo un plan paso a paso y personalizado en seducción para las personas que realmente quieran transformar su vida. Si tú realmente estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, tu seducción y ser muchísimo mejor con las mujeres, entonces, haz clic en el link de la descripción o métete aquí en esta página que te estoy dejando porque vamos a transformar tu vida. Sigue el vídeo. Estuve en la granja de escuela de un amigo mío y tenía como 4 o 5 patos, tenía tortugas, tenía caballos y tenía gatos. Y hablando de gatos también, ¿sabes? Que yo tengo dos gatos esfinge, uno de ellos tiene 4 meses y otro tiene 8 meses y la verdad que para mí ha sido como lo mejor que he podido hacer en mi vida porque el tema de poder convivir con dos animalitos que me estén dando amor ha desarrollado en mí también como una entrega, un cariño y un afecto hacia ellos que ahora mismo yo sé que si les pasa algo, a mí me da algo, literal. O sea, me costaría mucho superar el gol. ¿Vale? Entonces, escucha. ¿Ves? ¿Has visto como a partir de pato he acabado hablando de granja de escuela, he acabado hablando de animales, he acabado hablando de gatos y he acabado hablando de amor? ¿Ok? Pero hablo de mi experiencia personal. Entonces, la idea es esa, ¿ok? Que tú vayas escuchando las diferentes frases de una mujer y de ahí vayas haciendo tus propias frases. Por ejemplo, de aquí, oye, pues, hablando de animalitos, hablando de animalitos, qué bueno, qué bueno, ¿sabes? Que hace poco tiempo hice un viaje a España que tuvo como un significado espiritual y una de las cosas que aprendí es a leer las señales que los animales te van enviando cuando se van apareciendo por tu camino. Porque tú puedes pensar que todo es una casualidad o, al contrario, puedes entender que siempre hay un mensaje escondido y que el universo se está comunicando divinamente contigo y tú tienes que saber captar las señales. ¿Ves? Ahora he cambiado del contexto. Oye, pues, hablando de señales, ¿sabes? El otro día me encontraba perdidísimo, ¿sabes? Y de repente se abrieron como las nubes y entonces encontré como el camino. Y justamente cuando yo me decidí a ir por ese camino, de repente las nubes se volvieron a cerrar. Pero como ya antes había visto el camino, supe exactamente cómo salir porque justamente es que estaba en el pico de la montaña de Andorra y empezó a caer una tormenta que literalmente necesitaba ese camino y lo acabé encontrando. ¿Ves? Ahora he acabado hablando de otra cosa y así sucesivamente. La conversación no es algo que se acabe. Hay veces que tú te das cuenta que con un amigo podría estar hablando durante horas y con una persona desconocida no puedes hablar ni dos minutos. ¿Por qué? Y no sabe nada de ti. No sabes nada de ella. Por ese motivo deberías estar hablando muchísimo más. Entonces aquí tienes el juego de las palabras encadenadas. Este es un juego que puedes practicar directamente con tus amigos. ¿Ok? Es un juego muy fácil. La idea es que os llaméis por teléfono y le digas a tu amigo oye, dime una frase. Te dice una frase a tu amigo tú seleccionas la palabra más importante y dices oye, pues hablando de esta palabra y continúas contando una historia personal y tu amigo va a decir oye, y hablando de esta palabra y continúa y cuenta otra historia personal y así vais practicando la conversación pero sobre todo tienes que saber conversar sin filtro. ¿Ok? Tienes que saber fluir tienes que divertirte con lo que digas y sobre todo siempre tienes que contar experiencias personales porque cuando cuentas experiencias personales tu emoción es completamente diferente y a la otra persona la vas a impactar muchísimo más porque estás hablando desde la experiencia. Entonces, espero que te haya gustado este video espero que esta técnica te ayude a ser un mejor conversador. ¿Ok? A mí me ha cambiado la vida muchísimo. Si quieres aprender muchísimas más técnicas si quieres saber la mentalidad correcta para insudir y quieres ser el mejor conversador con mujeres atractivas abajo, en el link de la descripción te voy a dejar un enlace para que tú puedas solicitar un plan paso a paso gratuito en seducción que sé que lo quieres que sé que lo deseas y yo lo voy a hacer con todo el amor del mundo para ti. Así que te envío un abrazo jugador muchísimas gracias y hasta pronto. Y más o menos a la semana y demás ¿con cuántas mujeres te estás acostando, bro? Dos o tres. Siempre suelo quedar jueves, viernes y sábado. Lunes, martes y miércoles lo dedico más a temas de trabajo y temas de la casa básicamente. A ver, a la hora de ese day game si me pongo a ello en una semana fácilmente saco 15 teléfonos. Si lo hago, digamos, en mi día a día y lo voy combinando un poco con day game cuando vaya encontrando tías que sean atractivas y tal solo saca 7, 8, la mitad más o menos. Y esa es la idea también el tema de poder que tú puedes optimizar tu tiempo para que puedas incluirlo todo esto en tu día a día que al final es algo que estás haciendo. ¿Sabes? Tan clásico hermanito pues te veo bien, bro. Te veo bien. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.